hola a todos bienvenidos a astrocitas en esta ocasión hay un tema que a teo y a mí nos interesaba muchísimo traer al canal que es hablar sobre cómo componer paletas de colores en nuestro procesado en pixinside no sabéis que existen diferentes paletas paletas habel fox en etcétera y con cámaras de color digamos que ahí pues tiene su dificultad a la hora de seleccionar los canales cuál es la composición de del azul del rojo del verde no para ir componiendo estos paletas y no resulta nada fácil de conseguir entonces una de las personas que veíamos de nuestro entorno que mejor hacía este tipo de trabajo es marcelo muñoz bienvenido marcelo y nada queríamos invitarle a hablar con nosotros para hablar sobre pues sobre este tipo de técnicas que nos mostrará un poco cuál es su trabajo que nos pudiera hacer una alguna recomendación sobre cómo hacerlo y así es que aprovechando que seguramente tendría que pagar alguna no me está no batalla y los amigos pues lo hemos liado para aparecer en el en el canal en el primer invitado de de astrocita de los que esperemos que vendrán muchos más adelante tenemos que decir además que esto es un taller que va a ser un taller súper largo y como va a ser un taller súper largo lo vamos a dividir en varios días lo que vamos a estar haciendo hoy es que marcelo nos va a hablar de cómo son la cuál es cuál es su flujo de trabajo a la hora de trabajar en en paletas que puede servir como decía raúl tanto para cámaras a color desintegrando primero los separando primero los canales y los desintegramos tenemos un problema pero si separamos primero los canales o bien en en monocromo ya directamente y luego en sucesivos días hacer taller con con otros amigos otros invitados que puedan ir siguiendo los los pasos que nos vaya indicando marcelo no creemos que es una una idea de lo más interesante y porque marcelo porque hemos invitado a marcelo porque marcelo de momento y quiero hacer mucho hincapié en eso del de momento no es un otro a un astrofotógrafo muy conocido pero tiempo al tiempo claro claro es que raúl y yo que vemos vemos su trabajo verdad raúl es exquisito muchas gracias muy amable aquí hay nivel aquí hay nivel pero es que además marcelo como decíamos hace un trabajo excepcional con las paletas de color no lo digo yo no lo dice raúl lo vais a comprobar y los que los conocéis de algún canal de disco o seguir sus imágenes en astro bing podéis comprobar que es un hecho y además hace muy poquito hace cosa de un mes no marcelo sí más o menos publicaste un artículo en la revista de la universidad diego portela diego portales diego portales de chile sí que tiene una sección de astronomía y eso exacto y entonces como nosotros estábamos empezando tú acababas de sacar el artículo lo tanto al disco mira es la la excusa perfecta así que nada marcelo te damos la bienvenida a astrocitas y a partir de aquí tú mandas tú compartes tu pantalla yo ya tengo el boli preparado para ir tomando apuntes para para irte preguntando cosas no hay problema así que nada bienvenido muchas gracias por estar muchas gracias marcelo bueno buenas tardes buenas tardes en madrid acá en chile en puntarenas me presento mi nombre es marcelo muñoz este antes que nada quiero dar las gracias a raúl ateo por haberme invitado y por sus paradas lago me faltó un pañuelo casi me cae el lágrima pero realmente se los agradezco y está perfecto ya un poco un nombre de ritmo mate pero es básicamente estos procesamientos imágenes de banda estrecha con filtro banda dual en nebulosa de emisión es un poco el tema en particular un poco para bandes banda estrecha vamos un poquito más adelante y explicando básicamente es y por qué hablo de banda dual y en particular como los nebulosas de emisión en regiones 2 esto es septiembre aquí tenemos una imagen que tenemos una imagen de la nebulosa la tarántula que un poco está hecho con paletas fórax y eso es lo que se ve no costa si permiten acá tampoco es el esquema de trabajo aquí hay trabajo que hacer ya lo vivió un poquito en el cuál es el proceso de trabajo ahora en particular voy a usar como ejemplo una imagen y algunos ejemplos algunas otras pero un poco mostrando las diferencias y ahí entra en detalle cada una de ellas lo normal es tener un master line de la adquisición que es un proceso que no entra en este tema y creo que por la mayoría es conocido y si no fuese así bueno creo que habrá que hacer un tema un vídeo en particular de eso con con esa parte y tenemos este lo que es el master line en eso tenemos una extracción de fondo un otro su fondo y la razón de gol no me entra en detalle ni eso que es una parte también importante pero no es el tema de en particular tenemos en la imagen a procesar que es la imagen cruda que tenemos tenemos el master line tenemos la imagen a procesar y tenemos la instalada muy bien tres partes lo que es la luminancia lo que las nebulosas y lo que las estrellas y las nebulosas yo las conmigo las estrellas perdón la luminancia con las nebulosas y adicionalmente le creo de estrella y este proceso total tenemos la parte final se juntan las estrellas y se termina la una una parte final que es como el toque la reducción de estrellas que va al final de todo no intermedio aunque parte del proceso de reducción también se puede hacer en la parte cuando uno edita las estrellas pero eso es un tema que podemos ir realizando partimos con el master line el objeto a utilizar un objeto que están realmente mente en la región donde yo vivo porque tomás como mover que eran noves al poder horror o nebulosa de omega centauri pero en el pollo son un poco más entretenido le da una fuerza y hay mucha interpretación de dónde está el pollo en particular si seguimos la siguiente acá tiene un poco el digamos esto va con qué equipo fue adquirido sino la misma vez lo que vio con uno que con alguna conversación entonces escriba un poco la idea que esta imagen sostuvo con esto básicamente es una motura ecuatoria optron g 28 un chapter 76 que un reductor focal de 0,8 recorte me parece que harían 3 34 largo focal una cámara ha sido 1600 mc pro color un filtro multibanda del extreme y tengo un espectro grama de de la banda de emisión un telescopio guía del 120 un controlado con mini pc con control remoto tipo con bnc es decir con conexión remota online para controló el momento en el juego del lado el software controlador de nina no puse la versión pero es la última la que tiene expresado ya con el secuenciador avanzado fecha de adquisición esto fue alrededor de 23 de julio de 2022 son 57 tomas de 300 segundos alrededor de cuatro horas casi cinco horas de adquisición a menos 10 grados y ganancias 100 offset 30 calibros de 100 dar 30 para 10 y 10 estar flat creo que éste estaba haciendo el apilados no tengo la versión del web base procese que ha cambiado un poquito con en la fecha del vídeo ha cambiado aquí también un tiempo lo habíamos hablado de que esto podría mejorar el tema de la estrella si se hubiese separado canal este tema de los canales ya combinados a partir de él así que ya estoy atrasado ya antes de terminar el típico un poco la zona que decisión que a veces es importante un poco mencionarla como decía yo vivo en la ciudad de punta en el chile región de magallanes y estoy más o menos en la latitud 53 es decir si vemos si alguien hace el ejercicio de ver dónde está la ciudad y y pone esta latitud en el globo digamos se da cuenta que estamos en la parte más baja continental de todos los continentes es decir después de el extremo claro ni uno de celando estuve fijando y también este creo que está más arriba está en el 49 algo es decir es ese unas islas que tiene y este es el lugar más extremo para sacar autostografía en en el mundo por decir la zona del hemisfero sur salvo que yo vaya a la atártica entonces digamos es un lugar bastante especial y acá está un poco puntarenas estamos en la prensula de brunwick este el estrecho magallanes aquí paso magallanes la vuelta al mundo con esta feta y el cuento y bueno de hecho por algo se llama la región de magallanes en honor al navegante portugués en la zona es un borde 5 aunque yo digo que es un 55 porque el tema es un poco anaranjado así que me parece que está entre 5 y 6 me parece que están 55 alrededor de esa es la zona y esta es una alrededor de aquí creo que hay alrededor de 40 50 kilómetros más allá tenemos por 3 1 o por 3 2 o por 3 1 no he tenido la aporte de hecho hay muchas zonas que que se llega que son pero obviamente requieren un recorrido y y aquí este no tienes que invitar marcelo no hay problema el problema obviamente que claro que muchas zonas son energía estamos en el fin del mundo y yo miro un mapa españa y tenemos una realidad por todos lados acá es este yo voy más allá y no tengo nada pura pampa no es y viento entonces un poco para seguir un poco para mover este tema acá hay una captura del de los de no está el objeto esto es del estelario es un poco mostrarle que está la aquí está el círculo azul es básicamente la circunpolar es para mostrarle que la circunpolar para que no lo sepa básicamente esto objeto que es se encuentra de esto de que nunca baja en el horizonte siempre está visible es decir en este caso por ejemplo se incorporar el pollo corredor para casa de color aquí se ve un poco la nueve grano magallanes la pequeña nueve magallanes el pollo corredor y aquí tenemos la carina y varios sujetos más y como están los incorporarse bien están presentó al año podría pasarle todos los días sacando nunca se ocultaría obviamente aquí tenemos con algunos otros problemas que no tenemos eso no me que acepta el poder del año pero si tuviéramos las condiciones de noche y climática de nubes y no hubiera viento ni nieve ni este tipo de cosas podemos todos los años de ganar fotos acá está un poquito más detalle un poco mostrarle cuadre ahí tengo licuado el chapstar que menos cuadra con la foto que le encontré anteriormente ya un poco eso es el tema ahora vamos a entrar a un poco a tema terreno el proceso aquí está un poco resumido lo que el proceso anterior que hablábamos de este es la imagen vamos a ver por acá un lápiz y todo tenemos la extensión de fondo la acción de fondo natural es el fondo foto calibration también a veces cuando alguno estos procesos no queda bien a veces tengo que recurrir al color calibration pero me va a decir foto calibration da mejores resultados una pregunta que hago ya aquí directamente marcelo porque hacer la calibración de color si al final vas a descomponer los canales y vas que vas a crear una paleta diferente buena pregunta porque a veces a ver es como es como comparto la imagen no 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 yo no parto es un tema mío no no parto diciendo mira voy a hacer esta la voy a hacer en ese hecho a veces la hago y digo a veces un poco más adelante vamos a tratar este la nebulosa contiene los componentes para si una hace ese hecho una pareja pero el resultado no me gusta y no me gusta por ejemplo un tema típico que lo mencionó por ahí en la m8 m8 se puede hacer ese hecho pero a mí no me gusta no me gusta como se me hace entonces hago calibración de color entonces tomó la decisión de no hacerlo de esa forma y hacerlo por ejemplo tradicional y solamente ocupar el rojo que viene con la shelf entonces aparte lo otro también digamos un complemento igual las estrellas también queda un poco con el color que debería hacer al combinar canales las estrellas quedan con un color extraño de hecho él de hecho esta foto tampoco retomando el tema de la pregunta de dios esta foto sea para las estrellas y esta foto se va para la luminancia un poquito y esta foto que es que va a ser posterior que la voy a mostrar esto se va para las nebulosas es decir dos procesos ocupan la imagen original y el tercer proceso ocupa esa así que un poco la relación de la calibración de color me sirve por el tema de las estrellas perfecto adicionalmente al otro proceso que había indicado anteriormente no sé si queda un poco claro la sí 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 ya entonces se renombra los canales como h o s y un poco más más adelante porque ya llegué una línea fit donde línea fit es un proceso ajuste lineal para igualar niveles de señal imagen destino con niveles de imagen de referencia suena un poco complicado pero básicamente secualizar que es básicamente que tienen las curvas en sus áreas no centradas y en buen chileno como a veces decimos básicamente las centras y las alineas y las dejas en una secuencia porque en este caso en particular esto depende al final del objeto poquito más adelante me explayó en eso pero originalmente no me cuenta que en las regiones 2 de emisión en la como hay mucho hidrógeno alfa y la ciudad el hidrógeno alfa está en rojo esto queda muy cargado a rojo es correcto porque hay más hidrógeno alfa y a pesar de que la cámara capta menos en el canal rojo más en el verde pero como en la cantidad de hidrógeno alfa rojo es mayor se tiende a quedar roja y esa es la razón ahora estamos hablando de cámaras a color verdad cámaras cámaras a color cámaras a color como estamos y como nuestro objetivo la nebulosa en este caso en particular no es editarla con el color que está sino que lograr la paleta de color que es hacer la jave y la 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 forax que me adelanté un poquito y esto no me va a servir esto no me va a servir para obtener la paleta jave si esto que está acá y un poquito más adelante mostraré por eso hice un poco la me voy a saltar un poco la explicación en este momento y prefiero aclararlo adelante así que por último lo dejamos digamos que preparas la imagen si entendido bien de una determinada forma para conseguir la paleta digamos para facilitar exactamente si por qué es esta decisión porque más adelante entonces va a ser que mi resultado sea mejor de haber trabajado con esta que está acá por lo tanto calibramos normalizamos los canales y ya lo tenemos listo y separamos los canales donde ponemos h alfa 3 y s 2 ahora hay que dejar claro que h alfa corresponde al canal rojo sí o 3 al canal azul normalmente sí y ese 2 al canal verde más más adelante igual tengo unas explicaciones podemos aclararlo un poco más en detalle pero lo que queremos es que es un balance mayor de color que quitarle un poco la preparación del rojo del rojo y darle una cantidad rojo y un poco más protagonismo a la parte de esta boca que sea un poco verde por el tema del filtro pero perdón pero también tiene que ver con el o3 acá tenemos la si volvemos atrás habíamos hablado de la imagen a procesar que ya lo vimos tenemos la luminancia las nebulosas y las estrellas un poco para aclarar el tema del color voy a irme bueno pues voy a ir con la luminancia porque creo que tengo hay una explicación de lo que les mencioné recién a pesar de que estamos luminados y no hay color pero un poco que parece medio contradictorio hablar de los colores en la luminancia pero si me permiten y creo que tendrá explicación para este caso de una salpó y color usaríamos con un lance y el luminance la h alfa y perdón un poco cuál es el tema acá antes que nada en la nebulosa lo que yo quiero hacer al tener la nebulosa es generar la paleta de color generar el contraste colores de duración en ninguna parte puso nitidez lo único que me interesa a mí es tener el color de la imagen y el detalle el rango dinámico la nitidez la forma el volumen lo que lo que da la forma los detalles viene de la luminancia por eso hay una separación entre nebulosas y un poco luminancia entonces ahora cuando hablemos de luminancia vamos a hablar de detalle pero no de color indirectamente estamos hablando de color porque digamos depende de del espectro que haya el problema en la charla vamos a tocarlo pero la nebulosa está enfocada básicamente en el color por eso las paletas están acá aquí en el paletas y solamente trabajando con escala de grises entonces volvemos a vamos a la luminancia entonces vamos a crear la luminancia porque la explicación es por qué estamos haciendo la luminancia porque está la que nos va al detalle en lo que vamos a hacer las paletas de color perdona para dejar claro entiendo que o bien realizas un duplicado en este caso del canal de h a para efectuar este trabajo que sobre la luminancia o bien haces este trabajo a posteriori de haber unido los tres canales he hecho de las dos formas en particular en este caso en este caso como tengo en particular en este caso tengo la imagen original que está acá que esta imagen de aquí de aquí extraje la h alfa y ese h alfa va a ser mi luminancia correcto a lo que me refiero es que todo el tratamiento que nos vas a explicar ahora sobre la imagen h alfa como luminancia ese teniendo lo viene también tengo que usar h alfa para unir luego los canales exacto pero ese h alfa viene de esta imagen es un h alfa distinto para que usas dos h alfas diferentes exacto entonces por más luminancia entonces este es el h alfa la imagen original la de que tiene y la misma ground para con actualización y foto foto color calibrado y acá estamos acá hay varios procesos y tienen un orden un orden específico que más o menos sigo según las referencias tenemos el canal hay procesos de convolución que es que hace un no me ponen un poco el detalle creo que este sergio de neuroactivity tiene un vídeo muy detallado respecto a ese detalle digamos que el pomelo sea en el taller pero es básicamente pero el resumen es que yo genero un anitid previa en la parte en la parte lineal de la foto y eso se ve amplificado después en la parte no lineal es un es una nitidez previa por decirlo así a veces funciona a veces no funciona depende de algunos factores depende de la imagen depende la calidad de la foto esta foto se hizo una yo también lo probado con esta con menos calidad menos señal y la verdad que el resultado no es el no es el correcto digamos y decir todos estos procesos algunos son opcionales esto pueden ir como puede depende de la calidad que imagen que tengas o el tipo nebulosa que tenga digamos en este caso pero mi procedimiento es que se hace una de convolución en este caso se hizo hay una reducción de ruido algunos hacen una reducción de ruido antes de conclusión a mí no me da buenos resultados me quedan cosas un poco raras una estrella rara y luego cuando las quito me hace algunos problemas y que lo que termina haciendo de convolución primero reducción de ruido después y después estirar la imagen acá no está un poco el detalle digamos estirado de la imagen paso a no lineal y aquí está la sustracción de estrellas últimamente lo que estoy haciendo pisando lo tengo acá actualizado pero básicamente hago dos estirados un estirado preliminar luego hago la extracción de estrellas y luego de esa extrema algún segundo estirado entonces después quizás cuando llegamos al dg si algunas cosas le explicaré un poco la razón máscara hay que hay una más que hay que ser una máscara altamente constatado para hacer el proceso que sigue a éste esto quedamos recién digamos acá hay un tipo de decía que las galaxias con un abierto globular y no las reflexiones miren espectro continuo por lo que no son operados para la fotografía de la banda estrecha efectivamente es decir por eso que estamos trabajando con digamos procesos de emisión si estuvimos trabajando con alguno de estos otros objetos esto no sería válido salvo en el caso de galaxia que podríamos estar llegando al salvo entonces si podríamos estar trabajando en la salva con una luminancia pero para agregarlo al canal rojo antes que es a tema tratar y quizás en otro vídeo o más adelante y acá quería dar una explicación más un detalle más ahí pero por qué alfa porque no porque no porque la señal más fuerte pero no necesariamente no es no siempre ese es el caso esto es porque este objeto particular la nebulosa puede ocurrir en una molécula típica nebulosa de emisión de nebulosa de emisión con mucho h alfa y por lo tanto mucha señal y calidad en el en el h alfa pero no es el no es el caso de todos por ejemplo hay casos como la nebulosa que llaman el cerebro que las ngc 688 o en el caso de la cabeza del fin que es una es es un remanente de es de una de la explosión de supernova entonces aquí lo que vemos esto que está acá que parece la cabeza un delfín es la expansión de esos gases y polvo que está alrededor de esa supernova y esto si miramos acá están separados los tres canales tenemos el h alfa tenemos el o3 y tenemos un falso s2 que es una combinación básicamente de los dos porque la cámara color realmente no y los filtros del screen no captan el s2 uno lo pone s2 pero la verdad que esto no es efectivamente un s2 entonces si vemos acá y aquí hubiésemos la decisión de tomar el chalfa con la ansia nunca podríamos que no tenemos estructuras en cambio si las tenemos el o3 y si no por lo tanto si yo ese hecho toda esta edición de luminancia no lo debería haber hecho con la en la chalfa tenía que haber hecho con el o3 porque las estructuras están acá porque creo que se entiende la idea en el caso por ejemplo aquí tenemos una que es una mextura que es vela que es una la edición de de dos paneles y vela es otro remanente de uno gigante y que está solamente en el creo que solamente se ve en el hemisferio sur y en este caso tenemos una mezcla porque aquí tenemos si nos vamos al canal lo rojo sería h alfa y lo verde o turquesa sería el oxígeno y si vemos el canal r total h alfa tenemos gran cantidad de nebulosa y tenemos parte de esa y si vamos al canal b que sería lo tres tenemos o tres pero si vemos aquí hay ciertas estructuras que están en ciertas zonas y más de marca que no están presentes en ésta entonces si usáramos h alfa como luminancia si obtendríamos resultado pero perderíamos parte del delicado atramado que nos genera el velo entonces que sería con ética sería conveniente ser alfa sí sí quiero saber si alfa si quiero resaltar o podría hacer pero podría ser una combinación de ambos entonces podría crear una luminancia que tenga si alfa y tengo 3 y hay un proceso que se puede hacer maximizar y algunos otros y podemos hacer una combinación de amo y tener una luminancia no solamente la unidad se ha llegado y un tercer ejemplo que tenemos la nebulosa de reflexión emisión que un poco también ha subido realmente en discos que la bebé doble de 56 en este caso tenemos tenemos h alfa tenemos bastante señal pero prácticamente no tenemos señal estos dos entonces es correcto usar el ser acá y no ninguna combinación con los otros es un poco es un poco la idea es no sé si más menos me ha quedado claro un poco va con esto con un poco voy al punto que hay que yo no lo hago lo digo pero lo práctico que es estudiar el objeto vas a estudiar el objeto primero que objeto vas a tomar ya es googlear porque internet hoy tiene h alfa y una región 2 entonces una una cosa es para cuando lo dictas no esperar tener resultados que no vas a tener una y dos si vas a usar por ejemplo no es el caso de este personal más crítico en cuando hace una monocromo para que vamos a hacer este en este caso para que vamos a sacar el filtro 3 y desperdiciar dos horas en ese s2 cuando no vamos a tener nada entonces mejor hagamos un lrgb y abrimos una h alfa entonces nos ahorra tiempo y que podemos aprovechar en algún otro objeto es un poco un poco la idea viene que la segunda parte de la luminancia que habíamos dejado en qué pero lo habíamos dejado en eso estirar y que queda y sustracción de estrellas entonces acá tenemos aquí está terminada ya y acá hay un proceso un orden de proceso quizá quizá algunos cuadrados y nací un poco más decidores que escribirlo pero básicamente aquí es el provecho aquí es el hd rmt primero utilizo es el contraste dinámico aplicado con máscara aplicada para saltar zona de mucho brillo es decir básicamente lo que hace cuando tenemos mucho brillo y acá lo que hacemos con la hr encontramos estructuras que no se odian por el por un brillo constante es decir aumentamos ese rango dinámico para poder esas estructuras pero cuál es el problema de este en particular no no tengo la secuencia acá por la forma del taller pero básicamente que el hmr recupera zonas que no se ven porque están muy iluminadas pero el problema es que empareja la pista y las estructuras quedan más planas quedan grises perdemos vemos estructura pero nos quedan medio grises perdemos un poco ese esa calidad el proceso local history equalization que dice aumenta el contraste de áreas poco contrastadas provocadas con el proceso con el proceso anterior con el proceso anterior es decir éste aumenta el contraste sin perder detalle entonces recuperemos esa pesa esa zona plana que tenemos por ejemplo esta sería aquí por ejemplo una zona plana este caso está la transformamos en esta y recuperamos esas luces que perdimos es un poco el orden digamos un poco para entender que hay que entender que hace que el proceso para ver qué orden aplicarlo y no por ejemplo a la inversa que me parece a mí en particular que es un error no no es no es algo mío no yo no he inventado nada de esto lo he visto en la práctica pero esto también está en las guías de rogelo bernal así que digamos es algo que es algo que también no doy toda la referencia pero muchas de estas lo he visto de personas que sí sí es conocido es un proceso común de aplicar uno y después el otro luego viene una reacción luego viene una reacción de ruido esta reacción de una previa a un proceso también que es el local fushi hitter y volvization lf hh que realce esto hace un realce mayor al que está acá pero es un proceso un poco complicado no es muy intuitivo y genera resultados aleatorios de repente te queda mucho contraste poco contraste pero bueno sí pero es demasiado exagerado cuesta mucho no tengo trabajando con él un tiempo pero no mucho entonces un poquito después digamos hay una sugerencia de lo que se puede hacer es tomar el lf h h aplicarle un porcentaje no se ve un 0 1 y combinarlo con un 0 9 por ejemplo de lo que se estuvo antes a la reacción de ruido alguna revisión ruido suave antes porque este genera mucho ruido claro que nos falta mucho ruido entonces aquí se puede hacer una combinación de ambos a veces funciona a veces no funciona a veces es parte preciosa que puede agregar o o podemos derechamente pasar luego viene aquí el darse estudios en seis que es básicamente es aumenta las digamos las estructuras negras que están acá por ejemplo aquí en el caso hay unos box que digamos los dejan más negros y las zonas que son más negras las ocurren más hay un proceso también bastante interesante que después la puedo compartir que es no es normal sino que es aplicar este una hacer una máscara y luego evitar la máscara entonces podemos personalizar un poquito más este proceso que simplemente aplicarlo con un porcentaje está claro que luego está el un chat y el mlt el imt es que genera detalle en las estructuras y yo hay un proceso que esto es un poquito en detalle fino de las estructuras acá en medio también se dice solamente acá intermedio antes también uso el topaz de noise una relación de ruido bastante buena pero que funciona con unas estructuras bien y con algunas estructuras no funciona también en algunos artefactos entonces a veces también pero en algunos casos que hay unas imágenes fantásticas depende del objeto a veces también lo incorporo en esto oa veces después aunque le sería antes para no perder el tema del de td y éste también hay que tener un pollo cuidado extremamente destruye la imagen y hace que se vea muy falso muy artificial acá para persona nitidez hay un proceso de me gusta bastante que utilizo que es de chaos nebula y es básicamente hace una imagen sobre una es decir tienes la imagen original creas una imagen para el 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 unchar creas una imagen para el para el moste que línea transform haces una máscara altamente contrastada distinta a la del anterior hace una máscara esa máscara la aplica sobre ésta la aplicas sobre ésta a éste aplicas el proceso usted que le transforma a éste aplicas el unchar y luego tu imagen final es una combinación de las tres imágenes donde tú puedes regular los porcentajes de cada una de ellas entonces puedes regular cuánto de sentir es que eres en la imagen en este caso no sé si nota la diferencia me parece que aquí no pero me parece que te tiene un poco un portaje muy poco digamos pero lo tiene un poco de nitidez y reza algunas estructuras especialmente en el pico y del pollo corredor creo que aquí me pasea creo que aquí un poco también la parte de nitidez y de ahí tengo en la primera parte tenemos la nitidez lista y almacenar guardada el siguiente paso es trabajar con la parte un poco es lo que estamos acá que es las nebulosas y trabajar el tema de paletas hay que entender un poco lo que decía montó que la en la nebulosa munición en región típica típicas todas varían entre ellas de la región tipo 2 tenemos una gran porcentaje de h alfa que es esta es este en la línea espectral está en el 653.6 en la banda de en la banda de la emisión banda es un poco retomado el tema de las galaxias y de de los cúmulos y los otros miren un espectro un espectro de color en cambio el el porno que lo tenemos mucho en esto pero básicamente es yo tengo una nube de hidrógeno la nube de hidrógeno por medio de las estrellas circundantes se ven bombardeada por energía y se ioniza su estado de energía de estado 1 a 2 de 2 a 3 3 a 4 hasta mucho más y luego en un momento lo pierde al momento de perderlo emite una un espectro emite una luz permite una banda no emite un no emite una un ejemplo que me gustó que encontré por ahí básicamente es lo que pasa con el tubo fluorescente tu función tiene una nube dentro de mercurio y yo por medio de una corriente eléctrica yo ionizo eso y eso emite una luz que es una luz ultravioleta ahora en el caso de la luz ultravioleta nosotros no lo vemos pero lo que hace es que el tubo fluorescente tiene una cubierta que reacciona con esa ultravioleta y genera una luz visible es un poquito ese es el proceso que que pasa con las con él con el hidrógeno con el sulfuro y colores ahora tenemos tres componentes pero hay más está el nitrógeno y hay unos otros el libro un poco más adelante hablo de también de ellos pero no me pero el mayor porcentaje está el hidrógeno alfa el oxígeno doblemente ionizado o 3 no te sé que esto está en un corchetes cuadrados y esto es me parece que por lo que estado por lo que estuve leyendo estas son líneas prohibitidas y si son por ejemplo es 13 que es imposible conseguir la tierra porque no están las condiciones en los componentes entonces éstos se sabe pero no se pueden reproducir por eso se llama niña prohibida no que se pueda sino que se pueden generar para la paleta seguimos con la planeta s h o y tenemos separamos los canales aquí tenemos el canal r que lo renovamos como h alfa el canal el canal azul que es el o3 y el rg a g y b me tengo una dislexia y tenemos este lo si vamos un poco de atrás y volvemos a la imagen que teníamos acá es esta imagen esta imagen que separamos que ya tiene un poco el equilibrio color lo separamos de nuestras partes tenemos al combinar esto en el pixel mat tomamos los canales de rg que sí calienta s h o lo mezclamos o también podemos en chale combination verdad que no es realmente y obtenemos este color que está acá en el caso que hubiésemos hecho de esto sin el linear fit que hablamos anteriormente estudiado muy cargado al verde y el proceso que vamos a hacer a continuación que es quitamos ese verde lo que hace es una especie de lavado de la imagen entonces lo que hubiésemos obtenido por ejemplo en este caso tenemos voy a un poco más atrás a éste le creo más de una imagen que se puede ver acá le creamos un naranjo ahora explico por qué quitamos el verde invertimos esta imagen quitamos el verde nuevamente invertimos la imagen y obtenemos esto ahora agregar naranjo y tengo acá un poco la curva de cubierta formación básicamente es algo que está ligeramente verde transformar lo en un dan un poco amarillos y naranjos aquí se ve la razón esta es la imagen original y si hubiésemos aplicado el quitar verde esta imagen hubiéramos tenido esta pero lavada completa si no hubiéramos tenido el dorado típico de la se ha hecho entonces por eso que originalmente tenemos desecho legramos naranjo si quitamos un poco ese verde y lo repensamos un amarillo y al quitar el verde nuevamente nos queda el dorado y nos queda un leve azulado por acá puedes pasar a la imagen perdona a raúl agregar naranjo que es la añadir la curva esta que estás indicando aquí verdad sí precisamente por ahí va mi pregunta esta curva tú la aplicas sólo al canal verde o a todo el canal rgb no todo combinado todo combina no porque por la curva para una imagen de color por lo tanto es la imagen completa ahora yo tengo acá un poco sí creo que lo que hace a notar acá después lo pueden ver con calma en este es que es este esta referencia que es un es un post me parece el mismo pixie inside donde se hace el se hace lo que acabo de hacer lo hacen acá yo no he descubierto la pólvora hasta acá la única diferencia es que lo que sucede es que si tú sacas esto como anda estrecha lo saca yo ya lo de hecho no es una imagen de calidad ahora mostrarla pero yo lo he hecho y lo que obtienes aquí es efectivamente esto que está acá es decir obtiene aquí son son los valores el s real el h real y lo real no mezclas por lo tanto tú puedes aplicar saltando el paso del naranjo puedes saltar de este paso y pasar directamente quitar verde y queda bien de hecho aquí lo hacen y pero aquí te recomiendan que para efecto de lograr un mejor realce de ese dorado es aplicar este paso intermedio es una recomendación pero tú puedes saltarte lo eso es cuando tienes banda estrecha real ahora con mi experiencia y con esta banda dual y los filtros el extremo en particular tengo yo tú te saltas este paso y te queda una imagen lavada y no te funciona es decir este paso para mí en el caso de banda dual es obligatorio no así en un banda de estrecha real este es muy bueno para hacer una paleta jabel dan los pasos en inglés se puede traducir está perfecto pero si éste siempre está pensado en banda estrecha de hecho un poco esto está hecho acá ese es digamos es un ss está adaptado porque muchos tutoriales están hechos en banda estrecha y no manda dual es justo lo que quería un poco al inicio decir no que muchos tutoriales que encontraba era en mono con los con los como dices y con la banda estrella este es muy fácil sacar color es muy fácil hacerla pero cuando tú te vas a filtros duales con cámaras de color ahí tu experiencia me parecía hay que tener en cuenta además que no es lo mismo porque fijaros que estáis hablando de filtro dual filtro dual es el extremo que solamente capta ha y o tres pero tenemos la posibilidad del lna que te puede venir bien dependiendo de tu borle que sea que si capta el s2 cosa que no está el extremo es importante tenerlo en cuenta también sí sí yo que en su momento lo había visto pero no 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 tengo un filtro de ese tipo y había pensado también en su momento haber incorporado eso pero todos sabemos que aquí los los costos de este funcionante joven son altísimos y no hay ninguno de estos que sea realmente barato entonces un poco hay que jugar un poco lo que se tiene efectivamente lo comento porque yo precisamente no tengo el l-extreme y si tengo el lna y el espectrómetro de uno y otro es que no tiene nada que ver claro yo con el lna capto mucha más señal que con el l-extreme lo que pasa es que esto tienes que adaptarlo al tipo de cielo que tú tengas evidentemente claro por eso yo puse un al comienzo el también equipo tengo algo porque esto lo que es válido para esto este por ejemplo quizá con el exchange quizá no sea válido pero si es válido con el extrema y probablemente con ultimate que es el último filtro a la fecha que salió de es probablemente sea lo mismo claro claro entonces pero sigue siendo dual por lo tanto siempre tenemos o y h correcto entonces a un retomando un poco tenemos ideas yo aquí vamos a dar a joya como no sabemos la razón quitamos verde y acá se genera no sé si se ve acá en la paleta vamos a ser un poquito más claro en la anterior se genera un magenta alguna gente le gusta ese magenta les recuerda los pilares de creación y las paletas más conocidas del del javel pero en gente no les gusta porque la mila estrellas no me molestan tanto pero si lo que molesta es que el fondo si yo quitarle la estrella en este caso el fondo también tiene un componente magenta que no se ve pero en la mucha imagen de repente hay un componente magenta de fondo entonces hay varias formas de quitar el magenta hay procesos en pieza y por lo que más me gusta y es el más sencillo es básicamente invertir la imagen al invertir imagen el magenta se transforma en verde aplicamos quitamos verde disculpen a que fue de ratas la imagen es la misma copia anterior aquí debería haber desaparecido de este este objeto pasa que cuando copie y después vuelve a hacer imagen así que admítanme el error pero créanme que esto elimina el verde y como creen porque vemos la imagen final y tenemos acá que digamos eliminamos el valiente de la imagen entonces nos queda la imagen con los dorados y los azules que hemos conversado en otras oportunidades y ahí tenemos digamos por decirlo así la imagen lista nebulosa esta luminancia lista eso ahora hay procesos adicionales aquí se puede agregar color contraste en nuestro fondo no creo que va al caso no no es un poco largo por su proceso agregar máscara y otra pero a mí en particular que me gusta y es poco lo que he tratado hacer es realizar el color que hay y no agregar color sé que puedo agregar color a veces lo he hecho también lo he hecho pero generalmente me gusta trabajar con esto para el color que tiene es el tema del filtro y un tema de la composición que tengo pero por ejemplo yo también podría partir con nuestra paleta y generar ese naranja o agregarlo en photoshop pero a mí en particular me gusta que salga el color que tiene eso es no es la regla tiene por ser así es un tema solamente mío acá está terminada falta un poco pulir pero un poco es la idea de mostrarlo y aquí tenemos este este está con estrellas y acá tenemos la parte c2 1 el 3 perdón el s2 también está pero aquí no lo vemos lo estoy prescindiendo en la parte de la otra parte y tenemos los dados y los gradientes y esto está aplicado ya con la luminancia entonces está que es página un poco más lava creo que me falta aquí me faltó el proceso principal pero pero básicamente lo que es esta imagen tiene cierto granulometría tiene ruido te diría que este no lo hemos aplicado reacción de ruido entonces lo que hicimos aquí hago yo a una convolución de acumulación en 10 me parece que es máxima o bueno el taller que básicamente es no me interesa un poco que esto tenga error cromático o no sean los colores que no es porque todo definido vaya carla es completamente nublado y lo que me interesa que quedan los colores y después lo que hace que eso con el rdg combination creo que me parece más adelante lo tengo en por ahí le pone el detalle que falta esto y queda como está ahí bueno aquí tiene agregada la estrella que el proceso que viene después de ellos eso es muy bien pues ahora tenemos paleta jabel que lo mismo recién y tenemos el paleta fórax que un poco es este es 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 otro proceso acá voy a explicar un poco y en la forma pero como había interesado sin verla entonces un poquito me encanta esta paleta marcelo los simpáticos del plano los simpáticos esta paleta y varios particulares particular y averiguaba mucho dureza el seto pero todavía no sé por qué se llama fórax la verdad que no entiendo el nombre no sé por qué todo dice fuera yo le llamo fuera que la verdad no conoce el creador es este el creador es este aquí está la página y está muy bien explicado voy a hacer un resumen de ese resumen y se llame de clases night y él básicamente la paleta acá tenemos en el gc 6188 que los dragones de ara y es una variación de la paleta fórax que explicaré un poquito más adelante no idea vamos acá esta fundamentación que es la verdad yo llegaba a la conclusión de que es una conclusión mía de que básicamente es una parte de haber modificado eso es porque acá tenemos la fórmula de esta es captura de la página porque de hecho dice que es una paleta y se hació es una paleta java y acá tenemos si vemos en estas expresiones tenemos el rojo tenemos el verde voy a tratar de explicar mi no en realidad porque perdonan he tratado de explicándolo a mí mismo varias veces entonces que tenemos acá tenemos el proceso el canal r el canal g y el canal b en el canal si fijamos acá acá tenemos el s acá tenemos el h alfa fijemos solamente y aquí tenemos el o por lo tanto y tenemos la paleta correspondiente ahora lo normal o lo que se hace en generalmente los canales es por ejemplo ya yo voy a combinar ese h o ese h o con venir los tres canales de los tres canales los combina como uno una unidad es decir tiene los píxeles que corresponde ahora yo podría hacer una combinación podría ser por ejemplo ese por 0 5 más h por perdón en un canal en un canal yo podría ser ese por 0,9 y agregarle un poco de alfa pero para mantener un poco la escala de 0 a 1 que es el canal trabaja al canal r por ejemplo yo podría decir a 0,1 por ese 0,1 por por borrachar otra vez por ejemplo y mantengo la escala de 0 a 1 ya pero lo que estoy haciendo es aplicando a cada píxel del s cuando hablamos de la imagen completa cada píxel estoy ponderando por un número y a cada le estoy ponderando por un 1 por ciento de cada de esta cuál es la genialidad o por decirlo así que encuentro esto que básicamente lo que hace es que cada canal la abundación no depende de un número sino de que dependa de la imagen es decir que la imagen de la información que entonces yo tengo imagen no solamente tengo si yo sirve una imagen en 0 9 sería completa pero si yo tengo una imagen donde por ejemplo el h a fuera más fuerte el h alfa está por acá significa que aquí se aplicarían los 0,9 y en otro sector se le llegan los 0,1 es una forma un poco resumida poco a hacer es un poco lo que hacen ahora porque esta expresión que está acá el caso de la colita chancho que llamó básicamente es 1 menos x también puesto 1 menos x es un término que pone pinces para normalizar no exactamente no si lo creo que lo perdí por acá lo noté pero esto básicamente es prestamos atención en esto dice el otro el otro es cuando pongo 3 es donde lo es fuerte ya y el otro principio que cuando tengo el o3 por el h alfa donde h alfa y o son fuertes porque la si por ejemplo si yo tuviese un píxeles de bajo nivel 0,1 a multiplicar el alfa bajaría en cambio si los dos o si éste viceversa si éste tiene un número muy bajo multiplico con éste y lo anula se autoanula entre ellos pero se realzan si los dos entonces donde yo tenga h al o3 por h alfa es que las dos señales son fuertes en cambio si tengo solamente no es fuerte acá el caso sencillo es el caso b aquí tengo o por lo tanto donde o es fuerte tengo señal en cambio acá en esta expresión que está aquí que estoy hago o 3 elevado a 1 menos o 3 qué pasa si yo graficar esto tengo aquí tengo que pasa tengo donde yo tengo o 3 donde sea bajo este tiende a 0 y este tiende a ser tiende a 1 y 0 elevado a 1 es 0 y ahora donde yo tenga este canal r donde yo tenga o el factor donde yo tenga una más elevado este número va a ser más grande pero este va a tender a 0 por lo tanto esto va a tender a 1 entonces la palabra esto va a de 0 a 1 es decir cuanto más o 3 va a tender a 1 es decir el ese se va a resaltar más donde haya donde él o sea fuerte en el claro 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 y bueno qué bueno y la inversa que sería lo mismo que está acá pero al revés porque si esto en algún punto un píxel de 0 75 este de dar 0 25 para no matar el h alfa que bueno entonces cuando perdemos el s ganamos en este y es un balance que se provoca algo el mismo principio es en el canal verde en el canal verde donde es usamos la expresión o h el mismo principio que estamos con lo así donde tengo donde ambos canales sean fuertes me den más h alfa en el verde verde y donde yo tenga más débil en los tres o viceversa entonces hace ese ese balance es más la manera tan fuera que es mucho más fácil hacerla que explicarla hacerla es copiar los datos y fuera exactamente claro que alguno que sea que no le interese este día y puedo llegar por copiar los tres píxeles y hacerla y alguien me fuera a partir de este momento alguno muerto sí me puse en el pan básicamente marcelo estas expresiones lo que vienen a significar es oye mira yo quiero que el canal rojo en este caso si la señal de o tres es débil cógeme de esta señal y si la señal de o tres es fuerte cógeme de básicamente es de lo que estamos hablando a alguna cosa que me parece yo lo había notado pero creo que lo perdí que no lo mencioné este proceso no es un invento del es decir esto que está acá expresión en la expresión de esta elevada de esta es el exponer la información que es la versión pip porque hay dos procesos dentro del pixel site dentro del exponer la información dos procedimientos algoritmos que se pueden usar y es el proceso que está dentro del es adon block de un vídeo especialmente ubicado de esto y él también lo menciona que es una expresión matemática que está dentro del mismo que a veces usamos para las estructuras que es básicamente el principio que está ahí el exponencial de la diferencia con el mismo bueno está claro que eres de ciencia no tienen claridad según ellas voy explicando de más complicado esto que un poco más acá para verlo visualmente en este caso hay una cosa que no me suene pero esta es para que este proceso funcione las imágenes tienen que estar estiradas yo no puedo hacer este proceso en el en el no puedo hacer este proceso en el en el lineal tiene que ser en el lineal una vez lo probé por error y no da el resultado esperado una puntualización te refieres solamente a la paleta forex si tienes que estirar los canales por separados antes de hacerla exacto correcto vale exacto si si no te dan resultados no funciona no tiene que estar estirado ahora que yo puse gs porque pero puede ser algún otro yo acá ha ido ayudando dos dos bandas no es el tema de ahora pero está en la monocromo y está el color pasa igual que lo que hablamos delante este proceso que está hecho incluye está pensado en en paletas de banda estrecha no está pensado en en dual aunque los resultados están exactamente igual pero no está pensado en eso entonces lo que hace dice es lo que hace como los canales separados en lo que hace digamos este estira cada canal y luego los canales los estira cada canal y luego los junta en este caso yo yo partí haciendo eso se los digo pues si yo partí yo separaba los canales estiraba canal y juntaba y de repente obtenía resultados extraños dije porque mucho más extraño después de cuenta es que el estirar los niveles de estirado no eran iguales entre ellos y cuando el nivel estirado de los tres canales separados no son iguales por ejemplo uno tiene más color que el otro los colores salían no tienen la pareja entonces por eso llegué a la conclusión de lo que tengo que hacer no son tontos que los canales tienen que estar unidos hacer el estirado de esta imagen entonces tus niveles de estirado son exactamente iguales es el estirado que existe en la curva histograma son exactamente están obviamente son exactamente lo mismo entonces ahí vas no vas a tener el problema si están en la misma amplitud exacto entonces lo que hacías era juntaban los canales estiraban la imagen y volvías a separar canales y no necesariamente no 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 ya estamos juntos es decir ya estaban juntos ya está no pero lo que dice te es correcto ya estaba junto aquí tengo una imagen que venía las nebulosas que ya ya uní y digamos viene de esta a ver esa es una eso es una cosa que vamos a ver después de una particularidad viene de esta vale correcto tú tienes esa imagen esa es la tarea no tiene las estrellas ahora puesta con las estrellas sí la verdad que hecho no hay ninguna diferencia se puede hacer y quitar la estrella después yo en este caso en particular lo tenía así pero hice las pruebas da exactamente lo mismo no es no es relevante para el caso no me acuerdo cómo eran las estrellas así que ya entonces retomando las páginas está estirada con los tres canales agregados le quite las estrellas separe los canales en h alfa o 3 y el b con ese 2 falso y tengo más o menos esto luego se hacen los archivos o o h por ex y se aumenta el juego en la otra forma de hecho eso lo vamos a ver a continuación ahora hay un canal me faltó agregarlo acá es donde no me acuerdo el nombre este momento que pasa que en la página probablemente no encuentren este proceso así esto me parece que en la página no está hay paul paul astro creo que se llama no 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 me acuerdo pero eso que es un del factor f que estuvimos viendo en su momento marcelo exactamente hay un factor f que se usa pero yo extraje este este proceso particular de paul astro que es un astrofotógrafo que tiene una forma excelente que es de australia y él ha seguido un poco la línea de de tomar el forax y explicarlo yo un poco de la explicación se la entendí un poco a él y el otro que también es ha trabajado mucho con gs y lo sigo bastante y bastante bueno y él eh eh dividió esto en en esto que está acá en o y o h es lo mismo que tiene hecho en la página el señor de cloud night pero digamos la estructura de de agruparlo me parece a mí me quedó más clara por el tema de que acá yo le dije que estaba el el o tanto y es tanto es decir yo puedo escribir esta sesión tal como está ahí la puedo colocar y la puedo hacer ahora yo la tengo totalmente escrita así tengo que lo es ese eh pip de o tengo el o h que es h alfa por o y aquí está la expresión con estos términos esta expresión hace algo diferente a la expresión que está acá absolutamente no es exactamente lo es exactamente lo mismo pero esto que está hecho acá tiene una ventaja no la estoy tratando acá pero tiene una ventaja que en este caso yo aplico esto y tengo un resultado perfecto pero palaustro y acá donde está me parece no me acuerdo si está en crono me parece que no abrigo una cosa más que él obtuvo estos dos canales y encontró porque se fijan que este se genera a partir de S de H de H O y O que son el canal S H H O que tenemos antes más estos dos que están acá y él encontró que él puede manipular este forax que aquí ya está el forax puede manipular esto a partir de manipular estos dos canales por ejemplo aumentar el contraste a este o darle un poco más de a este y al manipular los contrastes de ambos puedes obtener variaciones de esta paleta forax entonces esta es una adicional que no quise poner en la cámara no complicar un poco el asunto pero básicamente yo también puedo esta misma edición forax no tiene por qué ser el mismo color yo también la puedo modificar y resaltar cierta estructura resaltar por ejemplo por ejemplo la combinación H O podría resaltarla resaltarla más una vez tú has obtenido cada una de las imágenes de cada uno de estos canales antes de juntarlos puedes tratar cada una de esas imágenes separado sí por eso lo que me gusta de esto es lo mismo que decía antes yo indirectamente no cambio los colores sino que lo que estoy modificando la intensidad de los canales y esa intensidad de los canales me pueden agregar una a un cambio de color color inesperado no lo sé he hecho algunas pruebas pero no tantas he tenido muchas cosas más que estoy investigando y viendo pero es un tema interesante y uno puede hacer un tema solamente de las variaciones de esto y estudiar qué variaciones y estudios de sensibilidad que podríamos lograr ya esto da para una es una locura acá está la forex terminada y esta es la forex es típica digamos no todo mucho la grada por el color verde hay una hay una renuencia con el como decían el tag de color verde pero básicamente acá tenemos la luminancia que es lo que teníamos que es la misma que teníamos en el SHO que hicimos anteriormente acá esta que está acá es la misma que la anterior que está aquí pero aquí está más lavada por decirles demás acá lo que aquí hay hay un tema de contraste de color de saturación acá por ejemplo yo no agregué ningún color aquí solamente lo que hice saturé la imagen y la saturé con el SHS y obtuve esto que son bastante color para mí bastante agradable y bastante diferente que va desde un de un marrón café que le decimos en Chile a una transición de hay un gradiente a verde acá no lo puse aquí pero aquí igual hay un tema acá hay un color medio verdoso que queda que con el hub hub se quita está en la página la pueden ver ahí y en un poco le da un toque al hub al y elimina un poquito este color y lo deja un poco más morado entonces esto también él le da un pequeño toque para eliminar un poco de verde que queda muy concentrado acá no mucho porque si no tiende esto tiende al malleta hay que manejarlo un poquito y este es el resultado final a mí me encanta una sensación de profundidad ese también claro es un poco ese el mismo principio aquí hay una convolución mayúscula y un rg combination con el tema anterior ahora este le llamo este este es una esta es la paleta que yo partí haciendo este también es una es una forax yo lo llamo este tdhd esta es de todos estos procesos toda la mayoría yo lo he adquirido este es uno mío y este es este yo le llamo tdhd porque es un sería una paleta forax trastorno de déficit atencional eso te iba a decir estaba a punto de decirlo eso es básicamente les explico les explico por qué lo cual fue una que yo no leí bien el texto si cuando copié la forma leí el texto y segundo en mi lógica en mi lógica de haber funcionado y obtuve un resultado bastante bonito me encanta pero es un un poco al azar pero no le explico por qué explico el razonamiento me pareció entretenido tocarlo es porque aquí se fijan se fueron los verdes y queda un color bastante agradable pero fue realmente me encanta originalmente tenemos cuál fue mi razonamiento para llegar a esto que fue realmente accidental que originalmente tengo la imagen original cierto y la imagen original tiene o h o s perfecto que son los originales pero estos son los originales ya dije después ah hay que hacer la paleta s h o cierto original que queda con los verdes pero ese h o después yo la transformé por qué la transformé porque le quité verde le agregué naranjo entonces aquí tuve un nuevo s un nuevo h y un nuevo o yo dije no me acuerdo un poco como llegué pero más gente dije ah el cloud nice lo que hacen es una paleta hacen la paleta foras con el h o s del del naranjo del original yo dije ah entonces mi o hs no es el original yo debería hacer el forax con estos valores y no con esos entonces exacto ese fue mi razonamiento como no leí entonces lo que hice hice el forax pero no lo sé claro como no había tenido los originales sino las las capas ya tratadas los canales tratados el color es diferente claro claro entonces yo feliz hice mis tres canales hice y siempre empecé a las forax las publiqué que bonita uy que linda la forax y empecé a mirar la forax y empecé a mirar el forax y después uy pero esto no se ve igual se ve bonito me encanta es precioso pero no tiene el verde no tiene el negro qué está pasando acá entonces tuve que reírme el texto y me di cuenta de error que básicamente me había inventado esta paleta forax por eso que bueno puede ser maravillosa Marcelo me encanta un poco es un poco como llegamos a entonces hay una paleta forax y una paleta alternativa si ustedes quieren probarla también pueden hacerla con su base con los niños en casa muy bien y luego queda las estrellas es un poco más corta lo vamos a ir para poco cerrar el ciclo en este caso tenemos las estrellas acá tengo la imagen original ¿por qué la original? he visto muchas fotos y de hecho me pasaba a mí que yo utilizaba utilizaba la foto ya con el linear fit originalmente y obtenía estrellas muy azules y horribles no 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 es entonces que me di cuenta que los mejores resultados por las estrellas los obtenía trabajando con la imagen original entonces por eso la imagen del comienzo le traje la dominancia le traje los canales para hacer otro pero mantuve el original y la traje acá aquí está el original esta no tiene nada solamente tiene el dynamic macro extension sale del photocalibration y sale como está ahí perfecto se ve que el original no tiene ningún cambio hice las pruebas con el otro y la verdad que no me gustaron puede que con el virtual exchange sea mejor pero en mi caso en particular o no sé que no vi el video y me hubo un grupo usted y yo odio mis estrellas como lo odian todos todos odiamos nuestras estrellas y odian las mías de hecho esta semana Raúl y yo comentábamos tenemos que ver alguna manera de hacer un video de procesado de estrellas ¿verdad Raúl? si exactamente para dejar de odiarlas Marcelo entonces uso en la copia del archivo Senior Fit la imagen original cargada al rojo hago una revisión de estrellas no voy a entrar un poco en detalle son dos es un proceso de 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 hsb que crea varias capas y luego se recombinan básico bueno a ver el procedimiento es básicamente yo dejo la foto sin estirar y me encuentro que hay estrellas acá no se ve pero hay estrellas que brillan más y la mayor estrella la ubico y la pongo en zoom luego después esto tampoco lo inventé hay un video ahí de cluster que después creo que está compartido básicamente yo con el mouse en el pixel site me pongo alrededor de esto y encuentro el valor RGB y encuentro el mínimo de estos generalmente el mínimo de estos varía entre 0.15 a 0.35 me estoy dando cuenta que en banda estrecha alrededor de 0.30 y en banda dual alrededor de 0.15 con mi filtro tomo ese 0.15 0.15 se pone en este proceso y básicamente lo que hace acá hay un script que se llama TDSplot donde tengo este proceso después de aplicar la combinación llego de esta imagen y comparo con la misma estrella con esta hay un cambio de color pero realmente son valores tan bajos que después cambian cuando uno tiene la imagen las dos imágenes se las miran después se ven iguales pero básicamente lo que hace este proceso es que acá tengo un TDScript que muestra cómo está la estrella y la estrella está de esta forma el mapeo 3D está de esta forma básicamente la estrella está así claro me recuerdo la torre está de encuentro cercano a tercer tipo y básicamente lo que hace este proceso que repara eso es que hace que este núcleo no esté quemado es decir esta curva que está así la transforma en básicamente la pule ahí entonces cuando estiramos no se nos quema el centro de la estrella es decir reparamos la estrella reparamos el centro de la estrella más que el halo es un poco la idea del proceso y si todo esto igual es para ser más fácil es más fácil hacerlo que explicarlo hay que decir que este este proceso es un script de piece inside está en los sí es un script de piece inside claro sí luego ahí cuando ya tengo esa imagen rgb 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 ya con el tratamiento les traigo la luminancia la luminancia típica de esta y esta y esta la uso ahora este proceso parte del proceso que he ido modificando también lo saqué de otro video donde él pero igual edita un cluster y lo edita con lrgb yo no tengo el rgb entonces lo que hice creé una luminancia apostiza a partir de ese usé la luminancia a veces he estado probando usar el canal r que la estrella a veces queda mejor en este en particular estoy probando con el para lo que acabo de hacer entonces crear la luminancia reparación de halos no esto lo hago pero lo hago posterior eso ya lo la verdad que lo cambié por favor emitan esta parte estiro el rgb me parece que falta acá crear la luminancia estirar y estirar si tengo las dos estiradas tengo estirada el l y tengo estirado el rgb y uso el proceso lrgb combination ahora este es el proceso base simple acá se quitan las estrellas acá recién se repara los halos y acá hay aplicación de máscara si uno quiere más color este es como la parte digamos medular pero acá hay unos pequeños detalles que me gustaría recalcar que no entraré en detalle pero están acá que tanto la luminancia he descubierto que la luminancia la luminancia el ghs que es el proceso de genérica y probable stretch trabaja muy bien con las estrellas tanto en el color como en la presión de la que evita que se queme en la parte entonces la verdad que lo he estado haciendo con este y segundo el color también estamos en el ghs pero el ghs en un proceso interno que tiene que el rgb no lo estira en su proceso normal sino que internamente tiene adherido el algoritmo de arcsync que es un estirado por el arcocene hiperbólico no tengo la fórmula no alcancé a apurarla pero básicamente el proceso y la gracia del arcsync a diferencia del del el del magic stretch o del history transformation es que este retiene los colores de estrellas es decir básicamente la realza en cambio con estos simplemente quedan blancas entonces bueno hay gente que le gusta blanca bueno podría hacerlo con este o si le gusta el color de estrella a pesar del color de estrella pero hay gente que no le gusta le gusta que se vean blancas bueno si usan estos procesos o el ghs o en el peor o en el caso que yo quiera los colores puedo usar el arcsync y no forzar tanto la saturación con estas que es un pozo más natural ahora acá está un poquito exagerado pero un poco se ve la idea acá está la versión esto es con ghs acá está la versión ghs y aquí está la versión estirándola con el el proceso normal de internamente de ghs y se fijan acá acá están pero si hacen estrellas y las señas quedan blancas excepto la mayor pero la mayor para estas están blancas vamos a un zoom después y aquí está la versión la misma ghs pero aplicando internamente el proceso de arcsync y fíjense en las estrellas si hay diferencias ahora en la siguiente hice un zoom ahí para que sea un poco más detalle ahí ven la diferencia y diferencia ahora hay un color que el extreme me deja que es rojo yo por lo que habéis investigado estas estrellas realmente son digamos más amarillas entonces a veces aplico máscara y ahí si transformo aplicándole verde transformo ese rojo en amarillo pero es un tema ese es mío acá también tengo operación cromática y por eso tengo estos desbalances que están de acá estoy en proceso de corregirlo no estoy trabajando tanto como para indicarlo en este momento pero también se pueden tengo algunas cosas que estoy probando y disminuir esto una forma de disminuir esto radicalmente es lo que hablamos antes que después del WPP que es donde nosotros apelamos la imagen en Pixel Size lo hablamos entre nosotros pero para él él está viendo el video y si es que ya no está durmiendo en este momento cambió de canal y quedó hasta acá esto es loco básicamente lo que lo vi en el último video de serie de Adam Block él hizo sobre la actualización del WPP y en último video en último momento dijo hoy mira por defecto el WPP te entrega los canales RGB combinados pero es preferible que te los entregues separados y tú los combines ¿por qué? porque esto elimina varias de las aberraciones y entre y una aberración automática si no elimina la disminución en gran medida yo lo hice y esto disminuye notoriamente no elimina pero notoriamente ahora no lo tengo en hecho en esta porque este proceso lo tenía de antes el problema de esto es que tengo que volver a agarrar la imagen volver a apilarla y avanzarla es un proceso largo pero ya lo he probado bueno para ser honesto he probado con una imagen y la diferencia es notable es decir esto quedó muchísimo queda tan muy grave pero muchísimo menor es un cambio completo el otro es este que en el caso de la bueno acá la vemos ya con la paleta fórax y aquí creamos la estrella aquí están las estrellas más blancas y aquí están un poco más con colores creo que se nota la diferencia sí se nota sí y eso está con colores y ahí tenemos un poco más aquí están las dos tenemos una con colores sin colores hay solamente que hay un proceso no lo voy a explicar cuando hagamos el taller que es para agregar las estrellas yo vi un problema que tenía Raúl con el tema de 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 las estrellas digamos que yo traigo las estrellas y las estrellas se suman con el color después las estrellas se queman bueno hay una solución muy simple para eso la voy a un poco indicar la voy a ver en el taller después pero es una no puedo inventar yo es una solución de Adam Block y es lo que dice básicamente me parece acertado es que claro yo tengo la nebulosa y tengo la estrella cuando yo extraigo una estrella me estoy trayendo la estrella y la nebulosa y parte de esa nebulosa que está al mismo tiempo pero cuando yo agrego la imagen se suma y me queda un color pasado lo que hago a veces es restar pero restar el problema de la resta cuando yo resto la resta modifica el color porque altera los pix pero hay un proceso que no altera el color y el proceso es la división la división no altera el color de hecho en el proceso de flat en el proceso de cuando uno aplica los flat en el proceso el proceso de quitar los flat si lo saben no es resta yo no resto el flat a la imagen lo que ya hago es divido y por eso porque la división de dos valores iguales es igual a uno entonces que básicamente lo que hace toma la estrella le baje con estrellas con nebulosas y hace una copia de la imagen y le quita las estrellas y solamente deja las nebulosas ok entonces tengo solamente ahora que queden bien o queden bien depende un poco del proceso de extracción que puede ser el star net 2 o el x x terminator ahora hace poco lo adquirí en Trial y lo estoy probando no puedo dar una oclusión pero aparentemente he dejado bastante ya entonces pero para no irme por la tangente ya tengo mi imagen con estrellas y tengo imagen sin estrellas y yo quiero extraer esto que está acá dividirlo pero si yo lo divido tengo el fondo y el fondo acá es negro y el negro es cero por lo tanto un número dividido por cero me quedan valores altos entonces no queda bien se sale la escala pero y acá está la genialidad lo que hago es que esta imagen la invierto y esta imagen también la invierto ¿qué sucede? que al invertirla el fondo de las nebulosas no son cero son uno y como acá en estos sectores donde tengo las nebulosas y solamente las nebulosas y tengo uno y uno o está dentro del uno cero cinco y cero cinco estas se anulan y todo esto que era que tenía un color un número gradiente cero y uno se transforma en uno por decirlo así y esto puede al invertirlo se transforma en cero es decir me elimino todo el fondo y me tiene la trunulosa y las estrellas también se ven involucradas pero solamente va a dividir la nebulosa que quedó en la estrella por lo tanto va a restarle a la estrella horrible va a restarle ese componente que está en esa estrella entonces ¿qué va a pasar? que esa estrella tiene ya tiene estrella nebulosa ahora se la divide luego tengo entonces la imagen ya con las estrellas sin artefactos y sin cambio de color por adejo la edición y solamente tengo las estrellas luego acá retomo un proceso que yo te había hecho antes que no me gustaba porque dejaba las estrellas bajas pero con este proceso no lo hace que es básicamente que la combinación no es la suma de las estrellas las estrellas más las nebulosas una nubecita aquí sino que es el proceso combine donde uso las estrellas las nebulosas y aquí funciona muy bien el upper screen el upper screen porque en este upper screen hace que el screen en particular maneja mucho mejor la edición de los halos a la nebulosa ya se entiende es más largo explicarlo que hacerlo pero ahora este proceso que está acá como complemento este proceso que acabo de hacer yo que es esto invertir tanto está implementado en dos partes una está implementada en un proceso nuevo que se acaba de extracción de estrellas perdón de reducción de estrellas y también está implementado internamente en el extracción de estrellas hay un ticket por ahí hace poco hubo una charla Russell Corman que hay una entrevista que le hizo a Adam Bloch y él explicaba que dentro de la actualización dentro del exterminator en el que retira la estrella tiene un ticket tiene un ticket en su proceso para hacer esto mismo que está acá es decir hago la extracción de estrellas y utiliza el proceso de inversión y lo que es decir no necesario hacer esto también lo puede hacer si alguien tiene el exterminador que es para la inversión ya lo puede hacer directamente de ahí es un poco muy bien hay que explorarlo sí acá bueno entonces tenemos eso tenemos una reacción de estrellas hay varios procesos del mejor que está ahora que es el visto de no me acuerdo el caballero pero es un proceso bastante bueno y que estoy utilizando y bueno como ya estamos llegando al final como versión final tenemos alguna versión hasta mi versión versión de este trastorno de trastorno que son valores bastante bastante agradables acá por ejemplo este es una paleta por ejemplo esto es una paleta sin esta es una paleta esta es la paleta original por ejemplo usando el 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 RGB es decir creo que hay una línea feedback en medio pero mantengo color RGB sino aquí hay un línea pero no hay hay un línea pero no hay de un cambio de paleta es decir aquí es el HOS ahora en banda estrecha esto diría ser en el disco subir una imagen de una cosa bien particular de un color es magenta y rojo que se ven raros pero es el color que diría de la banda estrecha acá no sale definitivamente y no lo he logrado sacar pero este es el color que más o menos se logra que se parece un poquito a ese el original acá hay una variación que acá hay un componente verde me acuerdo que me parece que aquí le quité el verde y me quedé un componente medio azul entonces aquí tengo una variación de este pero si mal no recuerdo la verdad que saqué este imagen archivo y estoy haciendo memoria acá está la paleta normalmente la paleta HCO un poco más exagerada acá hay un poco más azul es un poco lo que quería mencionar igual hay que hay que tener cuidado yo por ejemplo dije aprovechando el momento de esto está la luminancia voy a mencionarlo y está el tema de la nebulosa bueno acá hay un equilibrio es verdad que acá hay un equilibrio entre lo que es luminancia y lo que es nebulosa ¿qué pasa? cuando estoy nebulosa muy muy clara y tu luminancia exageras esta luminancia porque la luminancia sigue fantástico lo que pasa es que la combinación de ambas no es buena se escurece mucho ¿no? se esclara demasiado se esclara se esclara se escurece demasiado pero si la nebulosa tiene muchos azules o muchos dorados muy brillantes le metes una cantidad de luminancia excesiva lo que estás haciendo es aumentar los niveles de la imagen entonces de repente lo que hay que hacer es que yo trabajo la luminancia la tengo en un lado trabajo la nebulosa que es más rápida que la luminancia pero saco el resultado no me gustó ya bueno regulo un poquito esta no me gustó también lo puedes reparar después con Curse of Formation pero este tiende a a veces cuando está muy clara la tiendes a oscurecer pero tiendes a saturar los colores lo ideal sería que este fuera el toque mínimo si tienes que empezar a exagerar esto probablemente no quieres poner resultados o tienes que empezar a agregar color no es lo ideal porque se pone complicado entonces lo que a veces hago tengo la luminancia y la vuelvo a reeditar la luminancia esta tiene que ser un poco más fuerte un poco más baja tengo mi imagen acá y la vuelvo entonces empiezo a combinar y tirar la pelota para acá y para ella que cosa de las dos tengo que subir esta bajar esta subir esta bajar esta entonces hay un equilibrio que voy haciendo ahí que no los voy a hacer sufrir en el taller con eso pero como para que tenga la idea que uno puede digamos guardar el original de la luminancia y el final y el original guardarlo porque uno puede hacer variaciones de eso es decir darle más latidez y jugar un poco con eso esto ya no tiene regla esto es un poco porque depende del objeto depende de tu adquisición depende de cómo pulsaste entre medio a mí a veces me ha pasado que cuando trabajas la luminancia a lo mejor estiras un claro esto es mínimo pero a lo mejor la estiras un poquito más de la cuenta y te queda más luminosa de la cuenta y cuando usas el RGB Combination para unir la luminancia y la nebulosa efectivamente queda muy queda muy brillante entonces hay un hay un hay un deslizador en el RGB Combination está el de la saturación y está el de la luminosidad y yo en vez de volver a reprocesar toda la luminancia lo que he empezado a jugar es con trabajar un poco el deslizador de la luminancia del RGB Combination y terminas ajustándolo igual y te ahorras un montón de trabajo también lo he hecho también lo he hecho y he tenido resultados mixtos a veces me ha solucionado el problema con lo mismo que tú dices parámetros pero a veces es irrecuperable a ver algunos casos es que es cuando es cuando te puede decir que cuando esto está demasiado desbalanceado ya eso que tú dices no he logrado ese equilibrio entonces me aburro borro todo y parto de cero a partir un poco de esto de cero era un poco es un es un consejo no es una no es algo que puede decirme hay que ser 50% y 30% de esto no funciona así es bastante más complicado a menos hasta ahora el conocimiento que tengo yo ahora digamos quizá en el futuro pueda tener alguna anemotécnica oye si aplicas si tú tu luminancia es tanto lo veo difícil me parece que es un poco más azaroso en ese aspecto acá hay algunas otras paletas yo veo esos números ya yo termino aquí en la charla yo me voy me voy a preparar un café o algo estamos en el momento paciencia paciencia confía en mi esto es bueno las paletas conocidas es decir tenemos no no me suena acá pero tenemos H U y S podemos hacer H O S H S O S H O tenemos como creo alrededor de 6 o 9 combinaciones podemos tener todo ese tipo de tenemos varias combinaciones que podemos hacer a bueno no son agradables a la vista muchas de ellas no se usan y de estas tres digamos la más conocida es la S H que básicamente un poco lo que se hizo el orden es que es de menor cuál es el principio de esta que se polarizó mucho por la por la creación y porque regalza mucho la diferencia el contraste entre entre un entre el hidrógeno el sulfuro y el oxígeno y el y el principio detrás de eso es digamos no principio sino que básicamente está ordenada por orden de de línea de emisión por ejemplo en el caso el S sería el mayor si vamos acá el S está alrededor de 670 en orden le sigue la Shelfa que está en 650 que es más bajo y el que le sigue posterior es el oxígeno que estaría en 500 ese es un orden de SHO de menor a mayor eso es básicamente ese es el motivo por el que se usa esa paleta claro ese es poco se ordenó es decir creo que lo ordenaron ese punto y el resultado fue un resultado bastante agradable pero un poco el principio viene de ahí que está ordenado de menor de mayor a menor en la banda de emisión de agua la otra paleta muy popular que es digamos que es independiente que no utilizo todas las el S y HO que realmente es más valia para nosotros porque lo que tenemos es Dual Band que es el HOO que es básicamente que en el canal rojo ponemos el H en el canal verde ponemos el oxígeno y repetimos el canal esto tiene una razón y la razón es la siguiente si vamos al espectro obviamente el H alfa está en el espectro visible y es el rojo por lo tanto está correcto que esté en el canal rojo y si vamos a lo acá no tengo una banda de color pero este está el verde es el mejor color que mejor tiene captación que tiene y está en mitad de la banda visible que tenemos nosotros es es una mezcla entre verde y se fijan acá y azul es decir el oxígeno básicamente tiene un color que está entre el verde verde exactamente y el azul y que cosa está entre el verde y el azul esto lo saqué del wiki es básicamente un azul o turquesa es un color turquesa donde tenemos un creo que es un 49% de me parece que no me acuerdo del valor 49,3% de 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 verde y tenemos el 50 el complemento tanto del 51 y algo del 57 del azul es decir tenemos un turquesa eso significa que si el o lo ponemos en el canal verde y lo ponemos en el azul sería que estamos dándole un 50% al verde y 50% al azul de este mismo canal por lo tanto estamos creando el turquesa y se dice que este de hecho es una paleta más reales porque es básicamente el color real que estamos obteniendo claro no el color que nosotros podríamos ver exacto real con respecto al que nosotros deberíamos interpretar si respetamos el espectro y el oxígeno está en eso nosotros deberíamos ver un color turquesa es un poco la idea por eso dicen que es la la paleta más real es un falso color pero es la paleta que más se acerca a lo que deberíamos ver si hacemos el color donde debería estar si vamos allí y el gas es visible lo que veríamos sería aproximadamente esto venga vamos exactamente es un poco la idea y hay variaciones de esto a veces se le agrega un poco de sulfuro un poco de tanto y podemos tener variaciones de este color que sean rojo más intenso menos intenso pero básicamente la paleta es el HOO digamos tiene una aplicación científica y podemos usar la cinta en mora aunque no nos guste el color pero y quizás no haya tanto contraste entre una y otra pero digamos podemos fanarnos de que no, esa no es real no, si es real y aquí está la explicación muy bien la otra paleta un poco quería mostrarles ya que se puede tener una discusión de un tema con yo todavía tengo mis dudas pero me falta hablar con un astrofísico pero esta paleta se ve extraña tenemos aquí unos colores medio rosados y unos medio azules pero tiene su fundamentación física fíjate que se ve extraña pero pero quizá es la de la de una imagen más universo que podríamos tener en mente o sea claro lo que lo que nos imaginamos en el universo son colores apagados colores oscuros colores un poco violacios y demás claro lo que nos imaginamos porque bueno yo también estuve viendo el tema no estuve observando pero viendo el tema observación y tiene que ver también con que hay bastones iconos en el ojo y nuestra vista capta después de cierta cantidad de emisión capta colores es decir como que hay una parte que es el color se activa cuando hay cierta intensidad de luz pero si hay menos intensidad de luz esa parte se apaga es decir nosotros tenemos monocromo y una máquina de color y cuando tenemos alta intensidad la cámara de color que está nuestro ojo se activa pero cuando tenemos baja luz la cámara de color se apaga y se enciende la monocromo y por eso se dice que cuando hay noche uno ve en escala de grises y no ve colores no porque los colores no estén sino que nuestros no son pocas por eso cuando vemos las nebulosas son las emisiones tan pocas que las vemos grises y alguna gente estuve viendo algunos chat donde podían ver alguna gente dice que ve en la orión la ve con colores rojos también pasa porque el espectro del ojo que hay en Schuster no me acuerdo el nombre hay un estudio donde el ojo tampoco no es único no somos máquinas y tiene variaciones y hay gente que el espectro lo tiene un poquito más estilera más sensible que otros entonces no es no es falso que alguna gente pueda ver el rojo que otros no lo ven sobre todo los jóvenes dicen que los colores con los Dobson a partir de 22 o 24 pulgadas ya se pueden observar algunos colores ah mire no sabía puede ser un poco esta paleta es se llama H O H O O3 que es básicamente que en el rojo tengo el hidrógeno nuevamente en el verde tenemos el O y en el azul tenemos el oxígeno y un 30% del hidrógeno alfa ¿por qué? existe toda una teoría de esto los combino a que un poco investiguen la palabra clave aquí hay un estudio que encontré no encontré exactamente la publicación y el nombre de lo que lo escribió es bastante extenso y bastante complejo entonces lo que dice básicamente mire busquen el combino que busquen valver líneas de radios son de radios en regiones de tipo 2 porque esto varía en nebulases de monos planetarios en otras acá no me voy a extender mucho pero básicamente lo que dice es que la relación entre H alfa y H beta es alrededor de 3 en algunos casos hablan de 3,1 ahora esto un poco varía con el tipo de emisión tiene que ver un poco con la temperatura es un tema bastante complejo pero es un tema en general las de las nebulosas de emisión tienen básicamente tienen si yo tengo H alfa si yo capto H alfa de lo que está llegando un 30% debería ser H beta ¿por qué? porque H beta y si vemos acá H beta está más cerca de lo que es azul entonces lo que se hace es simular ese porcentaje agregándose el azul y entonces yo lo que hago que es lo que se hace perdón se agrega ese 30% y entonces estamos representando ese H beta como un representante de un porcentaje del azul H alfa claro no es que se lo estemos restando este sino que de esa maraña de esa cantidad de Schalfe tenemos una cantidad que teoría de esa cantidad de señal Uy se cortó representar eso que digamos está estudiado y en promedio es eso y entonces de ahí viene ese color que está ahí digamos que digamos tiene su justificación en este caso lo que tendrías que poner en el canal azul sería O por 0.7 más 0.3 de HA es que de lo contrario te estás pasando de 1 claro sí lo que pasa a ver lo que pasa es que te puedes pasar de 1 lo que sucede lo que pasa es que acá hay una cosa que hace poco estuve viendo tú te puedes pasar de 1 no necesitas de repente reescalar ¿cuándo necesitas escalar? cuando tienes las imágenes tiradas y de hecho cuando porque pasa que a ver cuando no tienes las imágenes tiradas de los 65.000 que tienes tienes un porcentaje pequeño es decir si tú tienes por ejemplo el valor máximo del O3 está en 0.003 y eso lo multiplicas por 5 al estirar todo el resultado no te va a cambiar ¿por qué? porque estás haciendo un número muy pequeño ahora esto no es en el evento mío también hay unos videos donde él lo habla donde yo puedo aplicarle porcentajes y no alterar esa imagen porque los números en el no lineal son muy bajos ahora si lo hago en lineal efectivamente aquí hay unas cosas raras porque me estoy pasando a la escala de 0.1 pero no así si estoy trabajando en el lineal correcto puedo jugar con aumentar el porcentaje y otro porque al final al estirar voy a llegar a la línea de 1 es un poco la idea entonces si no lo he probado bueno este Mateo yo aquí no lo sé todo yo solamente sabría probarlo y quizás te cambie colores pero lo único que te puedo decir sí que este resultado digamos no es que yo he inventado este color yo lo he visto en otros papers y algunos procedimientos y este color al menos se parece que obtuve mucho a los que hay otros entonces yo creo que no estoy en el error por un tema de comparación pero no es que no tenga no tiene que ser así y Teo no es me parece válido y habría que probarlo la verdad que no lo he hecho y no sé si me altera el color te entiendo una vez así muy bien muy bien eh voy a mostrar personalizadas acá hay una yo perdí acá hay un link que yo he encontrado lo perdí no lo tengo pero un poco es para reseñar al oyente que es básicamente yo puedo hacer cualquier combinación en este caso por ejemplo desde las combinaciones absolutamente razonables y poner cualquier cosa a empezar a crear cosas que me parezcan en este caso esta paleta no me acuerdo la base ya la perdí la verdad pero un poco es lo que se hacía un poco entender la idea es por ejemplo al H alfa agregarle un poco de sulfuro al estoy una paleta H o en este caso al H se le agrega un poco de sulfuro al O le agrega un poco de CH alfa y al O le agrega un poco de A me desquide porque quizá yo aquí le agregue un poquito de azul le quité un poco amarillo le agregue un poco de otro es decir digamos un poco la idea es esto genera este color es una paleta de rosados que en algunas nebulosas me ha dado un buen resultado agradable a la vista hay algunas que no la tengo la perdí no sé si el creador originalmente la tenía pero es un poco para ilustrar lo que se puede hacer no digamos justificarlo las otras paletas las tengo justificaciones aquí no tengo mucho como justificar pero un poco es más que el resultado agradable y un poco perdí la fuente pero un poco para presentar la idea y no tiene por qué ser todo H o ese H o y tanto podemos jugar este falso color y podemos romper un poco las reglas bueno al final también es es darte el lujo de decir bueno hoy hoy estoy creativo voy a hacer esta imagen que ya la he hecho en SHO y en H pues ahora voy a ver qué otra cosa puedo hacer con esto claro experimentar un poco esa es la idea acá tenemos algunas versiones alternativas que hayas por ahí aquí tenemos ahí mira lo mismo ahí tiene el balance que yo hablaba entre luminancia y no velocidad es la misma acá tenía demasiado azul no me gustó hice un balance no me acuerdo en este momento si fue con el estirado que le hice al color o la saturación del color o la luminancia entonces acá tengo una que es un tema de gusto a mí me gusta más esta que esta es básicamente la imagen solamente que hay el equilibrio a pesar de que perdí un poquito de esto que está acá que aquí está un poco más claro pero me parece que quedaba mejor con esto entonces acá hice un poco un balance entre la luminancia y la no velocidad del contraste acá creo que la paleta la misma creo que tiene el mismo efecto SHO creo que tiene un poco más de detalle la verdad no me acuerdo en este momento esta es una versión que me gustó bastante que creo que es maravillosa la tengo publicada no me acuerdo creo que es acá me parece no sé si es una SHO me parece que es la original me parece que es HOS pero jugando con otro tema que no va al caso que es el interfit generalmente es la cualización de los canales cierto pero eso la aplica la imagen en general entonces hay por ahí he visto unos videos donde hay una ecualización que se hizo en photoshop que se hace diferente porque eso tampoco es valio para toda la imagen entonces entonces a veces lo que he visto es decir lo que he visto es un poco de información no quiero una clase pero puedo indicar lo que hice acá es que ecualice un sector de la imagen este sector de la imagen el interfit está ecualizado diferente acá que acá que aquí por ejemplo perdón por ejemplo aquí está ecualizada respecto al al rojo por ejemplo pero esta está ecualizada respecto cuando tenía la extraña emisión está ecualizada más al verde por ejemplo ¿qué lo hiciste? ¿aplicando máscaras? básicamente sí en el photoshop recuerdo haber aplicado una máscara y tomar el histograma y este histograma ecualizarlo diferente en esta que en esta y ese obtuve este resultado que un poco está acá es un poco lo vi en un video repliqué un poco el tema pero es un poco eso es más difícil hacerlo también lo pude haber hecho en el en el en el en el en el como como el tema como el siguiendo el tutorial que vi no el tutorial la experiencia de un caballero lo he hecho no lo voy a probar ahí y un poco me gustó el resultado así que lo mantuve bastante bueno y hay bastante acá me parece que es el topaz ahí está mi estrella antigua tampoco están las otras aunque hice una reducción es un poco largo y ah bueno acá le dejo de tarea digamos porque está en la misma página pero por ejemplo esto es un forex pero no es un forex con SHO es un forex con 8 O H O que no lo es es este esta carina es esto si es banda estrella y aquí puedo trabajar un poco pero un poco para terminar la presentación un poco impresionante ponerlo ahí y son distintos colores no sé por qué me recuerda al viejo este tengo un forex naranjo tengo una hay unas cosas que me apareció pero no sé por qué el atardecer es lo primero que me evoca cuando veo la imagen algo como lo este yo estoy a punto de ver a Clint Eastwood por ahí en medio falta realce de color pero un poco ese un poco mostrarle lo que se puede hacer y que esto no tiene fin hay otras cosas que estoy trabajando ahí que digamos que he estado viendo pero hasta que no la tenga más trabajada podemos un poco después quizá más adelante de presentarla digamos que tengo hay otras cosas que se pueden hacer con las paletas pareciones entre ellas y es un poco más me falta un poco trabajarla como para tener más soltura para poder hablarla así que pero para que está así que muy interesante muy interesante me ha parecido muy interesante también la explicación del porqué de las paletas porque hay hay mucha a ver yo yo reconozco y tú Raúl lo sabes bien esto y tú Marcelo también que yo intento ser un purista del color lo que lo que capta en mi cámara es lo que a mí me gusta que realmente salga pero es cierto que hay mucha gente que le tiene manía a las paletas porque piensa que lo que estás haciendo es desvirtuar el color para crear algo que a ti te parece y si bien es cierto que es algo que puedes hacer no significa que todas las paletas sean así acabas de dar una explicación que para mucha gente será novedosa de que no realmente la paleta HOO existe porque estás combinando los gases para ver este tipo de combinación por estos motivos concretos o estás combinando los gases de esta otra manera porque hay una explicación científica que avala esa paleta y creo que eso es muy importante ya no interesante creo que es muy importante que la comunidad lo sepa porque en ese sentido hay una una malinterpretación un rechazo hacia las paletas que me parece un poco absurdo la verdad sí estoy totalmente de acuerdo y al final es como decía Marcelo que digamos es una interpretación del espectro visible de cómo nosotros somos capaces también de captar la luz con nuestros ojos y de ubicar cada canal según la proporción que digamos de que consideremos que es el adecuado para ese objeto porque él lo lo ha dicho muy bien de que se se adapta a cada objeto en particular ¿no? Marcelo no sé si tienes algo más para terminar no un poco esa era la un poco la idea es un es un poco largo para para Harto yo subí de los procesos un poco yo subí de los procesos largo me gusta ver los detalles no tengo problema por ejemplo yo de repente estas ediciones son una edición son dos tres veces y llego al final no me gusta el resultado y empezar a correr de repente borro todo y parto de cero de hecho un poco lo que tengo acá es un tema mío por ejemplo aquí lo hice un poco hacerlo rápida se ven más menos iguales porque una vez que tienes la luminancia y que tienes los canales los combinas y pues saca versiones de la misma y a veces yo la hago para ver como queda pero yo no hago eso generalmente lo que hago hago esta paleta no me gusta por ejemplo la primera borro todo de repente borro todo de hecho de hecho parto con la línea de mi gran extension de cero y que pasa que al final tengo esta pero no solamente un cambio de color sino que un cambio de forma de estructura porque nunca yo entonces de repente yo me gusta no solamente que cambie ah no me gustó el color quedó este mejor si lo puedo hacer en la rápida perfecto pero si quieres hacer esta paleta de repente parto de cero de hecho es un punto muy importante esto que has comentado porque hay una tendencia a se toman ciertas decisiones que al final te hipotecas con ellas y dices bueno voy a acabar de procesarla la termino es una versión y luego me lo vuelvo a replantear y entonces yo me preguntaba incluso pero con la estrategia que estabas planteando de separar la luminancia por un lado y el RGB lo que te llamabas nebulosa por otro digamos que si que te puedes permitir un poco decir bueno pues voy a cambiar mi proceso para calcular el RGB o voy a cambiar mi proceso de luminancia también y en algún momento que no necesariamente necesitas borrarlo todo y empezar desde cero puedes plantearte no es serio pero lo puedes hacer lo interesante es que igual digamos las nebulosas a ver como lo veo yo hay un año las nebulosas aquí son Carina Pollo Correador después hay unas más débiles que hay el cielo está lleno pero igual hay un humil limitado esto es infinito no es infinito las nebulosas emisión región 2 que como esta es un poco con la mano es que podamos obtener con nuestro telescopio si no es que el equipo es más grande pero básicamente están por aquí entonces igual hay una especie bueno yo estoy que no siempre hay mi imagen voy a aplicar cambio de equipo pero voy a tener siempre la misma imagen el cambio lo que he encontrado es que esta imagen puedo darle una vuelta de tuerca si vuelvo a reprocesar todo porque de hecho la segunda o tercera vez que reproceso hasta pasado hasta una semana encontré un proceso que no tenía en mente entonces lo que hago no agarro yo no guardo mire estos son estos son que aquí medio y le voy a agregar esto sino que parto de cero le agrego cosas nuevas y en el momento tengo un resultado interesante y no obtengo la misma pensando en Pollo tengo es decir reinventas tu imagen y no tienes siempre la imagen ahora le agregué esto ahora le agregué esto sino que tu imagen en general va a cambiar y no vas a tener el problema de decir ah ya la voy a adquirir de nuevo porque me vale la pena adquirir de nuevo porque aprendí algo nuevo es un poco de también revitalizar en un momento podría llegar a ser repetido es un poco mi idea y no tiene por qué ser lo correcto es algo que me funciona a mí si, si, si está claro pues nada muchas gracias si te parece Marcelo deja de compartir nos despedimos si, si, si stop sharing creo que es ahí está pues nada muy interesante Marcelo muchísimas gracias muchas gracias a usted por la oportunidad y bueno espero haber contribuido o a por esto especialmente este tema que no es muy no hay mucho de esto no hay mucho no de la paleta sino que de la de la edición con Dual Band no hay tantos yo recuerdo Marcelo cuando empezamos a ver esto sobre septiembre octubre del año pasado todo era la información de paleta pero partiendo de imagen monocromo tenemos que empezar a ver cómo lo adaptas a una imagen tomada en cámara color un montón de problemas hay tutoriales hay por ahí hay 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 pero no son muchos será viajado o 20 a uno cuesta mucho encontrar uno que a veces son bastante sencillos rápidos gente youtube con un poco de tiempo vamos a hacerlo rápido yo quiero ver el detalle marcelo es que incluso hay gente que me ha comentado amigos que digamos que que cuando tenemos un enfoque con cámaras de color como muy similar a banda estrecha como has dicho antes incluso tiro una galaxia en un filtro como dual band para coger el hidrógeno alfa y luego es decir es como utilizar la estrategia de mono pero con una cámara que en teoría es muy sensible también he hecho alguna gente dice para qué o sea vete a mono directamente para qué complicarte pero bueno la cuestión es y para mí la buena noticia y un poco con tu charla de hoy es precisamente es que se pueden hacer puede hacer se pueden hacer cosas súper potentes muy interesantes con una cámara colorosa con una inversión relativamente contenida más baja claro más baja y digamos como decías tú pues los grandes objetos de nebulos de emisión se acaban son finitos y bueno hay que jugar y seguir aprendiendo hay otro tema el tiempo igual claro está el tema el costo si el procesado contigo estaba viendo que no es tan fácil parece fácil tiene sus complicaciones aparte pero son subsanables con el tiempo pero tu problema es así el tiempo no tienes tiempo para estar echándole tantas horas cambio de filtro requiere más flat en mi caso particular por ejemplo yo aquí a partir de en mis colocaciones en parte de una punta arena a partir de octubre ya empiezo a tener a mediados de estudio empiezo a tener menos tres horas en diciembre ya de noche autonómica y en diciembre a final de diciembre a las últimas ya tengo una hora y paso a cero y entonces por ejemplo yo tengo un monocromo probablemente en noviembre cuando tenga menos tres horas no alcanzo ni siquiera hacer una secuencia de tres lo mínimo yo hago una hora entonces lo que voy a tener que hacer es poner una cámara color porque por lo menos puedo sacar tres horas con una cámara y no un filtro cada uno es que también hay que tomar no solamente tres horas sino que hay que hacer el tema de enfoque y una serie de ese tipo de cosas entonces en mi caso en particular también solamente hay un tema de tiempo es un tema interesante que se podría incluso discutir en hacer un debate sobre que es más rápido mono o color hay gente incluso que defiende que en mono con una buena estrategia se puede ser más rápido porque se necesita menos tomas para conseguir la misma SNR entonces he empezado a notar eso es más eficiente es más eficiente y con cielos un poco de calidad es como que te vas a casa con el trabajo digamos terminado necesitas menos tiempo para obtener lo mismo menos tiempo de integración sí pero bueno pues muchas gracias si os parece lo que sí hacemos es que te emplazamos para el taller es decir todo lo que hemos estado viendo hoy teóricamente pues lo vamos a ir dividiendo en trozos para con otros compañeros otros amigos poder practicarlo en situ pues como se hace un estirado con GHS como mezclamos las paletas foras o como hacemos todo eso lo vamos a practicar en directo ahora lo que podemos discutir después es claro no ok me dicen antes y bueno ahí lo preparamos bien y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad de presentar el trabajo y las horas invertidas que realmente te ha sido un agrado nada gracias a ti un abrazo ok nos vemos chao gracias